Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. En el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela eternamente amándonos. Acompáñame a conocer absolutamente todos los detalles. Para la semana siguiente veremos. Una noticia inesperada podría ser la causante de muchos problemas en una familia donde lo que abunda es la indiferencia, el dinero hasta de por medio y las órdenes de una madre bastante estricta. Imelda con su gran investigación entre comillas para darse cuenta de quién era Erika verdaderamente le pidió todos los álbumes de fotos a la empleada Felipa. Felipa sin dudar se los entrega pues Imelda comienza a investigar y se da de cuenta que Erika era la expareja de Rogelio. Con esto conllevaría a que Imelda haga unos comentarios fuera de lugar delante de Paula. Martina inmediatamente al darse cuenta de los comentarios fuera de lugar de Imelda la llamará para platicar con ella. Acá Imelda comenzará a platicar con Martina y le dirá que no tiene nada de malo si ella le dice a Paula la verdad. Martina al parecer no estará dispuesta a aguantarle todos los chistes a Imelda. Felipa le confesará a Melito algo bastante íntimo de ella. Felipa le dice a Melito que ella fue quien le enseñó las fotos a Imelda y ella incendió la cuna por una sola razón. Recuerden que Felipa no puede ser madre. Rogelio va hasta donde Erika para decirle una sola pregunta. Él quiere saber si Lucas es su hijo o no. Rogelio luego de darse cuenta de esto le da la noticia a Paula que tiene un hijo. Ella sabe si aceptarlo o no. Rogelio pone el corazón en las manos de Paula y es una fuerte decisión. Felipa será despedida de la casa cuando Martina se dé de cuenta que Felipa hizo esto sin pedirle autorización. Felipa sería la causante de una gran ruptura de Rogelio y Paula puesto a que ella le mostró los árboles de foto a Imelda. quizás Felipa se vaya de la casa o lo más probable que Rogelio intervenga para que no la echen de la casa.